¡Uy! ¿Dónde estamos? Estamos en el cuadro de John, que por fin, en 1861, nos ha terminado de retratar. Pero di el nombre completo, es John William Godward. Pues menos mal que John, bueno, John William Godward, nos ha hecho con nuestros vestidos, porque solía pintar a las modelos desnudas y semisnudas. ¿Y sabéis con qué nos ha pintado? Porque el cuadro queda bastante bonito. Me ha hecho unas curvas... ¡Ay, no te enteras! Es un olio sobre el lienzo, muy victoriano. Oye, ¿y qué estilo es? Porque me encanta el escenario. Neoclasicista, nació en Roma y se caracteriza por revivir otras épocas en sus obras. Basta de chacharas, que van a abrir mucho y tenemos que estar perfectas para nuestros visitantes. ¡Adiós!